Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos en la primera emisión de su noticiero Ciudadano de este miércoles 21 de junio. Bienvenidos y bienvenidas. Queremos dar las gracias también a las personas que nos sintonizan a través de los canales 48 y 49 de Teleciudadana a nivel nacional. También a las personas que se conectan en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos y bienvenidas. Damos inicio con los titulares. Noticiero Ciudadano. Presidente de la República suscribió el diálogo nacional para la consecución de acuerdos entre Estado y la sociedad civil. La empresa más grande del mundo en minería invertirá en Ecuador. Las importaciones aumentan tras la eliminación de las salvaguardias. Y en lo internacional, dos ministros franceses dimiten de sus cargos antes de formar el nuevo gobierno. En el desarrollo de la información les contamos que el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, dio a conocer mediante una rueda de prensa sobre la renuncia irrevocable del contralor general Carlos Pollitt. En los minutos exactamente a las 18 horas 30 ingresó por secretaria general la renuncia irrevocable del contralor general de la nación, el doctor Carlos Pollitt-Faglion. Debo señalar que en esta renuncia ha adjuntado además un certificado médico de alguna afectación a su salud que la tenido. Debo señalar también que esta renuncia será puesta a consideración inmediatamente del Consejo de Administración de la Legislatura para que resuelva lo pertinente. Lo pertinente será remitir dicha renuncia al órgano respectivo para que dicha instancia a su vez pueda iniciar el proceso para un nuevo concurso para la designación de un nuevo contralor general del Estado. Mientras tanto, el contralor subrogante pues permanecerá en ese cargo. Por otra parte, también señalar que esto bajo ningún punto de vista afecta el proceso de juicio político. El proceso de juicio político se inició antes de la renuncia, antes de que el ex contralor general de la nación presente su renuncia. Y asimismo la normativa con relación a la fiscalización y al juicio político establece que se podrá fiscalizar a los funcionarios hasta un año después, de haber políticamente hasta un año después de que hayan estado en funciones. El presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, informó en una rueda de prensa sobre el cumplimiento del informe final de la auditoría solicitada por esta institución a la Contraloría General del Estado. Vamos a dar cumplimiento estricto a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Está claro que fuimos nosotros los que hemos pedido la auditoría e insisto, somos estrictos cumplidores de la ley y de lo que dispongan las autoridades de control. La próxima semana nosotros enviaremos una carta de solicitud al Ministerio de Finanzas para que se cumpla con el respectivo pago que ha sido dispuesto por esta auditoría. Es decir, que el gobierno central nos va a tener que pagar, en conclusión, mil novecientos sesenta y ocho millones de dólares y los afiliados, empleadores y el mismo Estado, novecientos once millones de dólares adicionales, dando un total, como ya lo mencioné, de dos mil ochocientos setenta y ocho millones. Y este miércoles a partir de las diez de la mañana se tiene prevista la comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, esto para exponer sobre el caso Odebrecht. La asistencia del segundo mandatario se da ante un pedido planteado por él mismo la semana pasada. El presidente de la República, Lenín Moreno, suscribió mediante decreto ejecutivo el diálogo nacional. Este es un instrumento participativo que busca la consecución de acuerdos entre el Estado y la sociedad civil. Mediante la suscripción de un decreto ejecutivo, el diálogo nacional se institucionalizó como el eje transversal de la operación de la función ejecutiva e instrumento participativo para la consecución de acuerdos que permitan contribuir al fortalecimiento del mandato popular y la construcción de políticas en una forma transparente y accesible. En el proceso de diálogo intervendrán actores de nivel institucional y ciudadano. Las personas que hoy estamos aquí podemos pensar diferente, pero nos une el infinito amor que tenemos por nuestra patria. Nos une la firme convicción de que mediante el diálogo podemos construir consensos. Es por eso que llegamos a este momento con acciones concretas. Hemos avanzado en el diálogo con empresarios, con representantes del movimiento indígena. Nuestro llamado es sincero, es amplio, es comprometido para la construcción de este Ecuador para todos. El diálogo nacional prevé la instalación de siete mesas político-estratégicas que congregarán a representantes del Ejecutivo y la sociedad civil. Las mesas serán las del Acuerdo Plurinacional, Consejo Consultivo Empresarial, Acuerdo por la Unidad, Acuerdo por la Información, Acuerdo por la Educación, Acuerdo por el Agro y Lucha contra la Corrupción. Que soy maestra indígena, sé muy bien que el diálogo es fuente de entendimiento. Esa práctica la realizamos constantemente desde nuestros pueblos, unidos desde nuestras comunidades. Nos organizamos para resolver nuestros problemas. Con nuestra participación y la del gobierno, podemos mejorar la educación intercultural bilingüe en todo el país, las escuelas comunitarias y el transporte escolar. Señor presidente, queremos ser escuchados por el gobierno, porque desde la sociedad civil tenemos muchas propuestas que pueden ser una ayuda para resolver los problemas. Los acuerdos a los que se lleguen en los espacios de diálogo se recogerán en instrumentos técnicos jurídicos que serán la hoja de ruta y compromisos para el Ejecutivo y los sectores participantes en el proceso. Si queremos igualdad, justicia, inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Dialogar es escuchar, decía, es entender, es atender. Solo escuchando puedo saber quién es el otro, qué quiere, qué necesita y de ser el caso, qué puedo hacer por él. Insistiré siempre en que el diálogo es el único camino para resolver, para acordar, para vivir en paz. Por eso no actuaremos ni tomaremos decisiones sin dialogar con los involucrados en diversos temas del convivir social. Nada, decía, nada para ustedes sin ustedes, nada sobre ustedes sin ustedes. La meta gubernamental es procesar e instrumentar los acuerdos alcanzados dentro de los 100 primeros días de gestión de la actual administración, pero con la convicción de que el diálogo nacional se constituirá en uno de los ejes programáticos del periodo 2017-2021. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Los comités interinstitucionales serán parte del nuevo plan de desarrollo que plantea el gobierno de Lenín Moreno. Mediante la conformación de comités interinstitucionales, el gobierno nacional implementará un nuevo plan de desarrollo. Hasta el momento uno ya está creado por decreto ejecutivo para implementar el plan toda una vida y se prevé la creación de otro que estará dirigido al sector productivo. El secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, en una entrevista a Ecuador TV, explicó que para el desarrollo de este plan se plantean dos pilares, que son la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial. Y al plan lo estamos organizando en tres ejes. El primer eje es derechos para todos durante toda una vida. Y dentro de eso tenemos tres objetivos que apuntan a garantizar los derechos de todas las personas. Segundo, garantizar los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, la interculturalidad, la diversidad y tercero, los derechos de la naturaleza. Un segundo eje es el de una economía al servicio de la sociedad. Una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado. Y dentro de esto tenemos que garantizar la estabilidad económica para generar empleo. Tenemos que defender y defenderemos la dolarización con todos los instrumentos de política pública que existen. De acuerdo con el decreto 11 firmado por el presidente Lenín Moreno, el Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida tendrá como atribuciones definir los lineamientos para su posterior aprobación. Además definirá los mecanismos para la operación de las misiones, Toda Una Vida y las manuelas. Aquí ponemos esos grandes objetivos nacionales, aquí establecemos las directrices para saber que se van a cumplir los programas de gobierno, las propuestas de campaña. Y parto desde ahí, porque en este momento hemos recopilado ya lo que son la experiencia de 10 años de participación ciudadana con el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Además de este comité se prevé la creación de otro, denominado Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, que en principio tendrá cuatro representantes privados y cuatro públicos, encabezados por el vicepresidente Jorge Glass y la secretaria de la Política. Y para el Ecuador, el diálogo entre las naciones contribuye a la consolidación de relaciones hemisféricas constructivas y su fortalecimiento en el marco de la Asamblea General de la OEA número 67 se convierte en una prioridad. Así lo afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, durante su intervención en la reunión previa a la Asamblea. Nuestro presidente resume su compromiso con el diálogo en la siguiente frase, nada para ustedes sin ustedes. Esa es la visión con la que nuestro gobierno trabaja, ubicando en el centro de nuestro accionar la participación ciudadana con todos los sectores sociales, para lo que ha convocado a un gran diálogo nacional. El diálogo que podemos mantener entre nuestras naciones, sin duda, contribuye a la consolidación de relaciones hemisféricas constructivas. Desde hace varios años, hemos trabajado por consolidar relaciones de hermandad y de integración con todos los países latinoamericanos y caribeños, en el caso de CELAC y también en UNASUR. Hemos dado pasos importantes para fortalecer las relaciones de respeto mutuo y cooperación con Estados Unidos y Canadá. Proceso de paz en Colombia. En lo que se refiere a la contribución de nuestro país a una región de paz, en la segunda cumbre de CELAC, nuestros mandatarios declararon a América Latina y el Caribe como zona de paz. Este mandato fue la base para que en la 44 Asamblea General de la OEA se adoptara una declaración similar. Es en este contexto que alcanzar la paz definitiva y justa en Colombia constituye un asunto de vital importancia. La paz de Colombia es la paz de nuestro hemisferio. Saludamos todos los avances conseguidos y reiteramos nuestro compromiso como país sede de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Diálogo para alcanzar la paz en Venezuela. Estamos convencidos que también el diálogo es la opción para que la hermana República Bolivariana de Venezuela pueda solucionar la situación que atraviesa. Ecuador reitera su respaldo a las iniciativas centradas en el diálogo promovidas por UNASUR y CELAC y lamentamos profundamente que la OEA no haya podido encontrar los caminos adecuados para apoyar estos procesos en marcha. La experiencia nos demuestra que para superar cualquier conflicto es fundamental encontrar mecanismos que puedan facilitar el diálogo, pero de ninguna manera esos mecanismos pueden ser impuestos. Insistimos en que es del pueblo venezolano quien debe encontrar las soluciones y ofrecemos nuestro contingente para acompañar todas las alternativas encaminadas a atender puentes, como ya lo hemos hecho con otros países hermanos. Nada para Venezuela sin Venezuela. Lucha contra la corrupción. Asimismo, debemos plantearnos una agenda de cooperación en los ámbitos de la transparencia, ya que la corrupción tanto del sector privado como del sector público tiene graves impactos en los derechos de los ciudadanos y afecta al desarrollo. Banecuador-EP informó que las personas que mantienen una deuda con el Banco Nacional de Fomento en liquidación tienen un plazo de un poco más de 140 días para que reestructuren sus obligaciones con dicha entidad, sin pagar intereses, multas, recargos y costos judiciales. El pasado 18 de abril fue publicada en el Registro Oficial la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. Este cuerpo legal beneficiaría a 31 mil deudores del banco, entre ellos agricultores, que hoy en día tienen la posibilidad de reestructurar sus deudas pendientes con solo un abono del 5% al capital. A partir de su publicación, la ley fijó un plazo de 180 días para que las personas que mantienen obligaciones pendientes con el Banco Nacional de Fomento puedan reestructurarlas o refinanciarlas en las condiciones financieras que establezca la entidad. El término de esta ley es hasta el 18 de octubre del 2017. En estas operaciones no serán considerados los valores correspondientes a intereses, multas, gastos y costos judiciales por el tiempo de afectación imputable al sector financiero público. Actualmente la ley ordena la suspensión temporal de los juicios coactivos durante este tiempo de 180 días de vigencia de la ley. Una vez que se termine este plazo, los juicios se reactivan nuevamente y ahí se procede con el proceso de suspensión de medidas cautelares, con la ejecución de remates, adjudicación de bienes, tal cual lo indica el proceso coactivo. Se determina que los deudores beneficiarios de la ley de remisión de intereses que hayan incumplido pagos que superen los seis meses podrán acogerse a la condonación y reestructuración de deudas. Para hacerlo, deberán presentar su solicitud ante la Corporación Financiera Nacional. Los requisitos que nosotros hemos definido como necesarios es en sí una actualización de la base de información personal de los clientes como números de cédula, como direcciones, como de dónde provienen los ingresos de los clientes, nada más es eso. Y se están atendiendo a nivel nacional en 16 puntos de atención que Banco Nacional de Fomento tiene dentro de las oficinas de Banco Ecuador. Al acceder a la remisión, los deudores deberán cancelar la totalidad del capital adeudado dentro de 10 días hábiles o podrán suscribir un convenio de pago en cuotas iguales, de acuerdo con su capacidad de pago, hasta en un plazo no mayor a 60 meses, con una tasa de interés anual del 5%. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos un pequeño paréntesis para saludar a las personas que nos escriben en nuestras redes sociales. Está Mariana Santander, que nos saluda desde Francia. Gracias, Mariana, por estar pendiente siempre de tu noticiero ciudadano. También a Nancy Heredia, quien nos saluda desde España. También Hernán Paredes, quien nos escribe desde Los Ángeles, California. Un saludo y un abrazo para ustedes, hermanos migrantes. Muchas gracias por su fiel sintonía. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros al regresar más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional. La Paredes, que nos saluda desde España. Descubre Ecuador Todas las formas de expresión artística Tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional Expresarte Dentro tu pecho guarda No eres tú, no, no soy yo Todas las semanas Descubre el arte y la cultura del Ecuador Con una propuesta diferente Que piden, sáquenme de aquí Expresarte Sábado, 9 horas Por Tele Ciudadana Tu voz, tu país Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por informarse con nosotros Ahora les contamos que democratizar el acceso a la comunicación Ha sido uno de los principales objetivos de la Ley de Comunicación Al cumplirse cuatro años de su vigencia Varios actores nos destacan los logros de esta normativa Establecer a la información como un bien público y a la comunicación como un servicio para todos Fue uno de los objetivos que impulsó la creación de una ley de comunicación en el Ecuador Al cumplirse cuatro años de su vigencia, los retos y los logros son varios Sin embargo, para el analista político de Ciespal, Julio Peña El logro más importante de esta normativa es haber democratizado el acceso a una comunicación diversa Creo que es una ley que contribuye a responsabilizar a los medios y al sector de la comunicación Concerniente a un bien que es la información y que es la comunicación Ya no como una mercancía, ya no como un producto de lo privado Sino como algo que nos afecta a todos Sobre los supuestos defectos censuradores que provocaría la ley El analista Julio Peña los contradice Y afirma que a partir de esta normativa existe un respeto a la audiencia Y una ética en el manejo de la información Contrario a lo que sucedía antes cuando la comunicación estaba en función de los dueños de los medios de producción Las grandes cadenas televisivas, la grande prensa, los radios Se encontraban en posesión de pocos propietarios Hay que tener una ley que nos permita defendernos a todos Y no solo a los que son amigos de esos dueños de los medios Este criterio lo comparte Robinson Robles Periodista ecuatoriano con más de 25 años de experiencia a nivel nacional e internacional Para él la ley de comunicación no ha sido un limitante para cumplir su labor con normalidad Al contrario, se ha constituido en una herramienta para que los medios sean responsables con el contenido que difunden Los periodistas en general han aprendido a ser un poco más responsables con lo que publican No hacer afirmaciones, no imputar a las personas ni tan solo malas conductas Es peor aún imputarle delitos, lo que ya de por sí es un delito Y esto ha hecho que la ley esté enfocada en controlar este tipo de excesos Uno de los principales puntos que establece este cuerpo legal es la distribución equitativa de frecuencias Es así que actualmente existen 281 nuevos medios públicos y 61 comunitarios Asimismo existe un apoyo a la producción nacional a través de la difusión de sus contenidos en un 60% de su programación diaria Para Lorena Raza, comunicadora social, este aporte es fundamental Pues potencia el trabajo y la creatividad de los artistas nacionales Está bien que den espacio a la música nacional, a los bandos de aquí, de nuestro país Pues de esta manera se les da una apertura y se les da también conocimiento a la gente Que muchas veces no conoce nuestra propia música, entonces considero que es una cosa positiva El 3 de diciembre de 2015 la Asamblea Nacional aprobó con 100 votos 15 enmiendas constitucionales Entre las que se incluía la comunicación como un servicio público Este principio tiene vigencia en el país a partir del 21 de diciembre de 2015 Fecha en la que se promulgó las enmiendas en el registro oficial Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano Y tras la eliminación de las salvaguardias, la expectativa en el sector comercial crece Esto se debe a que las importaciones presentan un aumento del 72% Con la eliminación completa de las salvaguardias por balanza de pagos Las importaciones han experimentado un importante repunte que mantiene en expectativa a las autoridades Debido a que representan mayor salida de dólares del país Las sobretasas aplicadas desde marzo de 2015 a 2.961 subpartidas arancelarias Llegaron a su fin el pasado 1 de junio Del 1 al 14 del mes en curso, las importaciones de los productos sujetos a la medida Crecieron en 120 millones, equivalente al 72% más que en el mismo periodo de 2016 Esto según informó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE Preparaciones alimenticias, refrigeradoras, congeladores y televisores Ahora tienen más peso en la balanza de pagos Mientras que en 2016, las importaciones de los bienes mencionados En los 15 primeros días de junio sumaron 28,86 millones Para 2017, la cifra ascendió a 54,85 millones En 2016, según el Banco Central del Ecuador La cuenta corriente de la balanza de pagos arrojó un saldo positivo De 1.418 millones de dólares Lo que representó un aumento de 3.532 millones respecto a 2015 Cuando se registró un déficit de 2.114 millones de dólares Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Ahora tenemos buenas noticias para la minería nacional La empresa más grande del mundo en este sector Invertirá en el país el monto de 41 millones de dólares Veamos la nota DHP Billiton es una compañía global líder en minería y petróleo Que trabaja en el descubrimiento, adquisición, desarrollo Y comercialización de recursos naturales Javier Córdoba, ministro de minería Anunció que esta compañía invertirá en Ecuador Pues confía en las condiciones tributarias Estabilidad, seguridad jurídica Y en la actividad minera nacional DHP Billiton acaba de sacar dos concesiones para exploración Con un compromiso de inversión de 41 millones de dólares Para los próximos cuatro años Para nosotros el día de tener a BHP Billiton Quizás no desarrollando a un proyecto como Yurimau A un proyecto de esa magnitud Pero ya establecida en el Ecuador Ya no solo mirando al Ecuador Hace un año quizás hablábamos de que nos estaban mirando con atención Hoy ya están en el Ecuador Ya tienen su filial acá Ya han hecho compromisos de inversión Newcrest pasa lo mismo Debe de haber leído que Newcrest acaba de ampliar Su exposición en Cascabel En un porcentaje importante Es decir, vemos que todos estos actores Relevantes y significativos de la industria Ya están hoy por hoy en el Ecuador Y eso nos demuestra que Que el camino considero que es el adecuado Asimismo aseguró que la entrega de nuevas concesiones mineras Ha generado compromisos de inversión Por más de 415 millones de dólares En la fase de exploración Para los próximos cuatro años Además la empresa Newcrest Minning Ha invertido más de 40 millones de dólares En el proyecto Cascabel Operado por la compañía Sol Gold Evidentemente la inversión extranjera es fundamental Y siempre fue uno de los principales objetivos Y es fundamental Creo que en cualquier país Pero en el caso del Ecuador mucho más Al tener una economía dolarizada Para nosotros El poder recibir flujos frescos En el Ecuador Que se inyecte en el Ecuador Es extremadamente importante Estas empresas se asociaron A manera de consorcio Para convertirse en el contratista Clave de Landing Gold Para la construcción de las bocaminas Y los túneles en suelo blando Y para el desarrollo de la mina Y los túneles gemelos En preparación para las operaciones Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano El Ministerio de Industrias y Productividad Y el sector automotriz Afianzan relaciones En miras de construir espacios Que beneficien tanto a los productores industriales Como también a la ciudadanía La ministra de Industrias y Productividad Eva García Fabre Fue invitada a recorrer las instalaciones De General Motors en Quito Donde conoció paso a paso Los procesos de producción de los autos Chevrolet Cuya fabricación muestra un incremento De un componente nacional E innovación tecnológica La presencia de la ministra En las instalaciones de la primera empresa Ensambladora de autos del país Fue la ocasión para que ratifique La confianza del gobierno nacional En la empresa privada Destinada a desempeñar un rol importante Dentro del proceso del cambio De la matriz productiva Para nosotros representa también Un espaldarazo A toda la actividad industrial Que hacemos en el Ecuador Los mensajes han sido muy positivos Estamos cumpliendo y llenando nuestras expectativas Porque sentimos que tenemos un futuro Como industria aquí en el Ecuador Y ese futuro justamente lo vamos a trabajar En conjunto en alianza público-privada Con nuestro ministerio El Ministerio de Industrias La secretaria de Estado insistió En la importancia de trabajar conjuntamente Y aunar esfuerzos entre el sector público Y productivo Para generar propuestas articuladas Los directivos de la empresa Informaron que en los últimos años Han realizado inversiones Que contribuyen a dinamizar La economía nacional Y manifestaron la necesidad De contar con una política arancelaria Que les permita seguir invirtiendo Y apostando en el crecimiento del sector Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano En las noticias del mundo Les contamos que en Francia Dos ministros dimiten De sus cargos y una operación antidroga En conjunto entre España e Italia Con resultados positivos Esto y más en el resumen internacional Dos ministros franceses Renunciaron a sus cargos Con cuestiones judiciales Como telón de fondo Sylvie Goulart Anunció sorpresivamente el martes Que no integrará más el gabinete El presidente Emmanuel Macron Aceptó la dimisión de la eurodiputada Quien se había integrado el 17 de mayo Al equipo del primer ministro Edouard Philippe La mujer afirmó que renuncia Para que se demuestre su buena fe En la investigación judicial Sobre empleos ficticios de su partido El centrista Modem El lunes Richard Ferrand Había aceptado dimitir Al cargo de ministro De la cohesión de los territorios A pedido del presidente Pero luchará por la presidencia Del grupo parlamentario República en Marcha en el poder Ferrand es objeto De una investigación preliminar Por sospechas de favoritismo Para su mujer En una operación inmobiliaria Pero rechazó renunciar Antes de las legislativas del domingo En las que fue reelegido como diputado También el ministro de justicia François Bayrou Se encuentra en el ojo del huracán Por el escándalo de los empleos ficticios Macron le pidió al primer ministro Edouard Philippe Que construya un nuevo equipo ministerial Antes del miércoles Basta operación antidroga En España e Italia La Fiscalía de Roma Ha pilotado la detención De 54 personas En territorio español e italiano Este martes 54 detenidos Acusados de tráfico de drogas En un entramado Que traía a los estupefacientes Desde Sudamérica A través de España Rumbo a Italia La red tenía su cúpula Dirigente en el barrio romano De Montespacato Donde domina el tráfico De cocaína y hachís Además los investigadores Han descubierto Una segunda organización criminal Que traficaba con estupefacientes En otros cuatro barrios romanos Durante las detenciones Se han incautado Varias toneladas de droga Por valor de más de 1300 millones de euros Este es cuentos El mayor mural pintado Por una mujer En el mundo Con 2500 metros cuadrados Fue realizado Por una joven brasileña De 19 años En Río de Janeiro Y busca entrar Al libro Guinness De los récords Este mural Representa una madre O una profesora Según la interpretación De cada uno Ella es analfabeta Pero justamente Por no saber escribir Ni leer Cuenta una historia Para todos los niños Como si les estuviese leyendo Es tan real Tan mágico Tan lleno de detalles Que los niños Realmente piensan Que ella es capaz de leer Realmente acreditan Que ella es capaz de leer El trabajo duró 45 días Y fue realizado En las paredes De una escuela municipal Sin embargo No todos aprecian Este tipo de arte Uno de ellos Es el alcalde De su ciudad natal Sao Paulo Quien le ha declarado La guerra a los grafitis Y ha ordenado Borrar muchos de ellos Con pintura gris El grafiti es un arte efímero Entonces siempre es borrado Y vuelto a pintar Pero esa violencia Contra el grafiti De querer borrar todo Y decir que todo es un crimen No concuerdo No estoy de acuerdo con eso La obra de Luna No es la única Que se destaca Por su tamaño En Río de Janeiro La ciudad Ya tiene el mural Etnias De Eduardo Cobra Considerado El más grande Del mundo Y antes de finalizar Nuevamente queremos Enviar saludos A las personas Que nos escriben A través de nuestras Redes sociales A Carlos Ortega Un saludo Desde Chicago Nos dice También un saludo Y un abrazo Para ti A Nancy Heredia También que nos escribe Desde España Jaime Castro Marjorie Pilay También un saludo Para ustedes Y a Eliana Andrade Que siempre está pendiente De las noticias Amigos Amigas televidentes De esta manera Llegamos a la parte final De la primera emisión De su noticiero ciudadano Mi nombre Luis Andrade Hasta aquí las noticias Muy buenos días